Bienvenidos a otro vídeo más de las Day on Air que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, mientras que por fin he acomodado las luces de manera un poquito mejor, ¿no? Antes estaba iluminado de acá arriba y de acá para abajo estaba todo negro, después se veía todo feo, después se veía todo bueno. Ya sabemos lo difícil que es llegar a completar o lo difícil que es llegar a poner todas las cosas en su lugar. Así que espero que ahora se vea lo mejor, lo mejor posible. Tengo luces por todos lados dando vueltas, lo que pasa es que como no sé dónde ponerlas, de a poquito voy haciendo pruebas. Así que ya ajusté bien la cámara, ajusté las luces, ajusté el micrófono, le compré un filtro antipop. Así que ahora cada vez que haga pa, 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 ya no va a escucharse absolutamente nada, algo que sea accidental, ¿no? Cada vez que diga P, P o B, B ya no va a haber ningún inconveniente. Así que una vez que ya hemos ordenado todo esto y ya tenemos todo de la manera más prolija posible, vamos a ir, vamos a ir por fin, ya por fin. Vamos a ir a cambiar algunas de estas recompensas porque fíjate que caducan en seis días. Yo la verdad que como estoy entrando un poquito menos al juego y entre que estoy yendo a Lost in Blue, la verdad que por ahí se me pasan volando los días. Así que por las dudas vamos a ir a cambiar esto y también por las dudas vamos a ir a cambiar estos packs también. Porque acá tenemos uno que son de Cazador Legendario que vencen en 17 días. Esto hay un poquitito más de tiempo, pero este Última Frontera quedan solamente nueve días. Y por ahí yo estoy seguro que se me va a pasar si es que ya no perdí alguno, ¿eh? Si es que ya no perdí alguno. Pero ahora vamos a abrir este pack de Última Frontera. Estos packs son los que salieron en la temporada pasada. Así que bueno, ojalá que nos toque algo. Bueno, la Vintores siempre está bien. Una Vintores siempre, siempre nos ayuda mucho. El traje de casa, bueno, la Scar también, ¿eh? La Scar no nos podemos quejar absolutamente de nada. Y ahora lo bueno es que me va a salir un traje de casa completo. Y si abajo, 10 de acero. Listo. Con eso estamos contentos, ¿eh? Con eso estamos tranquilos. Así que tengo mi ropita más acero todavía. Muy bien, excelente. Así que tengo mi ropita completa de casa y más acero. Bueno, no nos ha dado el resto de cosas, pero ya tenemos alguna cosita más, ¿eh? Ya tenemos alguna cosita más. Así que ahí estamos. A ver si acá me gana otra pistolita. Perfecto. Una Scar no viene para nada, para nada mal. Así que listo. Pack Última Frontera. Ya lo hemos terminado. Ahí tenemos entonces el premio. Scar, pantalón de casa, lingote de acero, gorra de casa, chaqueta de casa, bota de goma y vintores. Así que ahora, porque yo no creo que siga subiendo mucho más el pase, ¿eh? Sinceramente no creo que pueda llegar a subir mucho más el pase porque estoy jugando bastante poco. Nivel 67. Apenas tenemos 3, 3 pack para poder llegar a cambiar. 5, mejor dicho. Estoy diciendo cualquier cosa. 5 pack. Así que vamos a ver. Acá nos podemos ganar un trajecito NRBQ. Nos podemos ganar una mochila, nos podemos ganar un ecualizador y ojalá que me toque C4. Yo sinceramente quiero el C4. Mirá, mochila. Bueno, acá sí me dio la fibra de carbono, ¿eh? Acá sí me dio el carbono. Vamos ahí. Ojalá que me toque el C4. No hay C4. No pasa nada, Kephir. Igual te seguimos queriendo. C4. C4. Nada, Kephir. No hay ningún problema. Ahí estamos. Acá creo que voy a sacar la ropita, ¿no? Sí. Tengo... No, bueno. Tengo una chance. A ver si en esa chance me da las botitas. No, me dio la otra cosita. Bueno, no importa. Pac de cazador legendario. Listo. Ahí estamos entonces. Ya no tenemos nada más para cambiar. Pero tenemos entonces ecualizador, el traje de combate, el compuesto de carbono y también tenemos la mochila táctica. Y ahora ya vamos a ir a lo que todos estábamos esperando, que son estas recompensas, ¿no? Podemos salir, ir abriendo a 5. Dice cada 5 cajas habrá una recompensa muy infrecuente o extremadamente infrecuente. Tenemos 300 para cambiar. Así que ojalá que tengamos un poquitito de suerte. Bien reanimador. Siempre, siempre viene el pelo. Así que vamos a seguir abriendo. Bueno, una pala. Me voy a llevar una pala porque las palas siempre son buenas. Las palas siempre son buenas. Vamos con una palita entonces. Bien, ahí está. Carnada. Por supuesto, la carnada siempre viene muy, pero muy bien. Vamos a seguir abriendo combustible. A la moto le viene muy bien el combustible. Al todoterreno también. Así que hay que aprovechar comida para el perrito. Porque la verdad que la moto siempre está impecable o la arreglo con un par de tornillos. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Modelo resistidor. Ah, bueno, me tocó el modelo. Me tocó el modelo de moto que no tenía. Perfecto. Listo. Nuevo estilo de moto ya adquirido. Listo. Perfecto. Así que no había mucho que pensar, ¿eh? No había mucho que pensar. Listo. Ahí tenemos esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá que me toquen todos los diseños, ¿eh? Cuchillo de carnicero. Siempre viene bien teniendo una armita en el buzón. Siempre, siempre viene muy bien pintura blanca. Ustedes saben que yo soy loco de la pintura blanca. Mientras más puedas tener, mejor. Ya pinté toda la base de blanco. Pero igual seguimos consiguiendo pintura blanca. Mirá, ahí tenemos una transmisión, ¿eh? Ojalá a nuestro amigo Panda... No, una armita. Ojalá a nuestro amigo Panda le saliera. Creo que a Panda es el que le falta la transmisión todavía. Ojalá le saliera alguna. Carnada, por supuesto. Por si vamos a pescar. Si se terminan ya los pescaditos, metemos carnadita. Y volvemos a sacar más pescados. Uf, qué decisión difícil, ¿eh? Vamos con la pintura. Vamos con la pinturita. Mientras mi perrito ya está empezando a aparecer en el videito. Seguramente se va a escuchar, ¿eh? Juro que se va a escuchar el perrito. Bien, ahí estamos. Una armita, como siempre. Armas siempre viene bien tener en el buzón. Más pistolitos. Uy, el filtro. El filtro me llama la atención, ¿eh? El filtro me gustaba. Pero bueno, vamos a ir por la armita. Bien. A ver. Vamos ahí con el reanimador. Estamos bien, ¿eh? Estamos bastante bien de reanimadores. No nos podemos quejar. Bueno, Katana, como siempre. La mochila me gusta, ¿eh? La mochila me gusta, pero vamos a ir con el reanimador. Ahí estamos. Esta armita no es muy útil, así que vamos a ir con el machetito. Ahí estamos. Bien. Pistolita, aunque sea esta rasca. Pero bueno, nos llevaremos esa pistolita. Ahí estamos. Gronodito, obvio. La granada siempre viene al pelo, ¿eh? La granada siempre viene muy, pero muy bien. Lo voy a tener que subir al loco, ¿eh? Lo voy a tener que subir. Bien. Vamos con la pistolita, por supuesto. La pistola siempre, siempre viene al pelo. Así que seguimos abriendo. Pinturita blanca, por supuesto. Acá locos de la pintura blanca, como siempre. Otro machetito más. Siempre viene bien tener armas en el buzón. Por si estamos haciendo oleadas. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, le metemos armitas en el buzón. Vamos a ver acá. Che, nunca me va a dar una transmisión, algo de eso. Ballesta. Tengo pocas ballestas. Y creo que tengo dos o tres. Así que la ballesta siempre, siempre viene bien. Bien. Ruedita. La verdad que no sé qué llevar. Pero bueno. Nos sacamos eso para poder reciclarlo. En algún momento, cuando tenga tiempo. Ahí estamos. Otra ballesta más. Excelente. Perfecto. Más ballestas vienen al pelo. Pinturita blanca, por supuesto. Acá no hay ninguna vuelta. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos sale. Más pintura blanca. Seguimos con la pintura blanca. Después vamos a repasar qué es lo que hemos ganado, ¿eh? Briqueta. Briqueta, briqueta, briqueta. Briqueta porque es lo más complicado que salga. O tenemos que ir a la zona del pantano. Tenemos que hacer varias cosas. Una chaqueta de Kevlar. Qué bueno. Si nos quedamos sin ropa, nos ponemos en nuestra chaqueta de Kevlar. Y algo es algo, ¿eh? Aceite, que es lo más difícil de conseguir. Entre el ácido y el aceite. Entre el ácido y el aceite, no sé qué será más difícil, ¿eh? Ahí vamos con una escopetita. Nos viene bien para la soleada las escopetas. El otro día dimos un buen paseo con las escopetas. Gasolina, por supuesto, por supuesto. Vamos, vamos y vamos. Chapitas, claro que sí. Chapitas nos vienen muy, pero muy bien. Bien, por fin. Uy, 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 uy. Yo digo, por fin me salió una tarjeta morada. Y acá tenemos el plano de la motito y un ultimátum, ¿eh? Pero vamos con el plano de la moto que, por supuesto, no lo tenía. Por supuesto, no lo tenía. Así que, ¿para qué vamos a andar dando vueltas? Vamos con un plano de moto y se acabó la cosa. Vamos con esta ropita. Siempre está bueno. Siempre está bueno tener ropita. Bueno, abrimos 300 puntitos, ¿eh? 300 puntitos nos gastamos. Mamita querida. Mamita querida. Voy a bajar al perro, ¿eh? Chapitas. Chapitas, chapitas, chapitas. Seguimos, seguimos abriendo. Dale nomás. Otra ballesta, ¿eh? Otra ballesta. No me importa. No tenía ninguna. Y ahora pasé a tener tres ballestas en un solo saque. Bien, vamos con la SCAR. Por supuesto, la SCAR siempre nos puede llegar a salvar de un apuro. Más si está modificada. Vamos con ropita. Ya tenemos pantalón. Ya tenemos pechera. Ya tenemos zapatos. Solamente me falta algo para la cabeza. Algo para la cabeza. Vamos con una galletita para nuestro perrito. Por supuesto, amigo leal. Siempre, siempre una galletita para que vaya morfando. Esto por si estamos haciendo algún saqueo. Una chuelita siempre viene bien por si estamos haciendo un saqueo. Vamos con... Uy. La rueda de entrada cuesta que salga, ¿eh? Pero bueno. Por ahora no necesitamos para el todo, para el helicóptero. Por ahora no tenemos. Por fin un C4, boludo. Por fin un C4. Listo. Tan difíciles que son de salir el C4. Vamos ahí. Acá pantaloncito, por supuesto. Siempre, siempre, siempre está bueno tener un pantalón extra en el buzón. Ruedita para darle a los saqueadores. Para poner en la camioneta. Pero el plomo, el plomo, el plomo. Vamos con el plomo. Que es un poquitito más difícil que salga el plomito. Bien. ¿Qué tubería para ayudarnos a matar algún zombie cuando nos quedemos sin alguna armita? Sea la zona que sea, salvo que estemos en el búnker bravo. Queda poquitito ya. Queda poquitito. Pero lo bueno es que ya hemos ganado los dos diseños de moto, ¿eh? Ya dos diseños de moto hemos conseguido. Vamos con briqueta. Si ojalá me saliera este diseño de moto, por supuesto, estaría bien, ¿no? El diseño de mochila no es el mejor. Pero por lo menos, como siempre, uno quiere tener todo lo que sale. Todo lo que sale lo quiere tener. Así que ojalá que tengamos suerte. No me queda mucho ya. Me quedan solamente cinco tiros. Dudo que me pueda llegar a salir. Pero bueno, por lo menos las motitos las llegamos a conseguir. Las motitos las conseguimos. Ahí está. Ahí está el casquito, ¿eh? Me hacía falta algo para la capocha. Algo para la cabeza. Y ahí lo tenemos entonces. Vamos con el reanimador. Por supuesto, reanimador. Siempre nos ayuda. Siempre nos va a salvar las papas. Uy, este está bueno, ¿eh? Carnada, machete o pintura blanca. Machete. Vamos. Solamente quedan tres, queridos amigos. Solamente quedan tres. Vamos con una pecherita. Vamos ahora entonces con una pistolita. Por supuesto, una Glock siempre viene bien en casi cualquier lado. Y el último tiro que tenemos es comida para mi perrito. Otro machete. Vamos a llevar otro machete. Listo. Ya no tenemos más. Ya no tenemos absolutamente nada más para cambiar. La temporada la llevamos bastante bien y hemos ya cambiado todo. Y bueno, la casa mayor la estamos haciendo. Y la fecha de inicio del evento del Bunker Bravo está estipulado para el día 24. Así que, a ver, ¿qué nos quedó en el buzón, queridos amigos? ¿Qué nos ha quedado en el buzón? Bueno, machetes, Glock, chaqueta, reanimador, gorro, chapa, briqueta, M16, botiquín, tubería, placa de plomo, vaquero reforzado, explosivos, C4, mini Uzi, achuela, dulce para perro, bota, FN, SCAR, ballestas, tres. No tenía ninguna. Pantalón táctico, gasolina, escopeta, aceite para armas, chaleco, antibalas de Kevlar, pintura blanca, bomba, neutralizador, granada, col python, katana, pintura azul, carnada, cuchillo de carnicero, comida seca y la pala. ¿El ecualizador? No. No ganamos ningún ecualizador. Entonces, eso ha sido el video del día de hoy. Quería ver, porque se me iba a pasar el tiempo, de verdad, se me iba a pasar el tiempo alcanzar a cobrar ni las recompensas de los packs, ni siquiera las recompensas, porque ya quedan seis días y yo estoy seguro que si seguía estando tan despistado como estoy entre el trabajo y algunas cositas que tengo que hacer, se me iba a pasar el tiempo y iba a perder los premios. Y no tengo ganas de perder y, por supuesto, tenemos los dos diseños de moto. Así que, bueno, ya que estamos, podemos ir a ver los diseños de moto. Muy bien, el primer diseño de moto modelo resistidor infrecuente se puede encontrar entre las recompensas del calendario de eventos. Así que la vamos a repintar, por supuesto, ya está preparadita. Entonces, ahora, cuando la vayamos a ver... ¡Uy, qué mugre que tiene, madre mía! Ahí estamos, ¿eh? Vamos a presentar la moto como corresponde. Estaba toda recontrarroñosa la moto y yo también estaba roñoso. Así que ahí estamos, sacamos una fotito y después le voy a hacer un pequeño zoom para que la puedan ver. Ahí está la motito, entonces. Entonces, este es el modelo resistidor, si no me equivoco. A ver, sí, modelo resistidor. Así que ahora vamos a ver la otra motito. Bien, y ahí está. Esta es la modelo evolución. Dice recompensa de temporada 2. Se puede encontrar entre las recompensas del calendario de eventos. Así que la pintamos. La moto ya va a estar limpita, por supuesto. Y esta me parece que tiene una particularidad que va manchando el piso, ¿no? Si no me equivoco. Creo que... No, no se... Sí, 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 sí. Fíjense que va haciendo un pequeño manchón. Cuidado, no me quiero ir, no me quiero ir. Ahí está, ¿ven? Si se queda un ratito ahí, se va manchando el piso. O va tirando una pequeña mugre. Así como si tuviéramos un cofre infectado. Bueno, parece que fuera infectando un poquitito el piso. Fíjense, ahí se va a ver un poquitito mejor. Creo que ahí se va a ver un poquitito mejor. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ven? Ahí está. Se ve un poquitito mejor. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Para que la puedan ver. Ahí estamos. Ahí la van a poder ver un poquitito mejor. Muy bien. Y el pequeño efecto que hace también, ¿eh? Fíjense ahí. Un pequeño efectito. Así que estas son las dos motitos que nos hemos logrado conseguir. Lamentablemente no pudimos conseguir la mochilita. Pero quedará para la próxima. Todavía tenemos seis días. Por ahí en una de esas tenemos un poquitito más de suerte. Espero que el video les haya gustado, informado, servido, divertido. Si fue así, le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible. Como siempre, si seguimos creciendo un poquitito más en el canal, dudas, consultas, sugerencias. Por ahí abajito la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos y saludos.